Tengo el powerpoint, un momento. Creo que primero tengo que... Muy bien. Inicia la grabación. Ok. Ya. Me dicen si ven la pantalla completa, por favor. Un modo completo. O hay alguna dificultad. Se ve perfecto, doctora. Es que se puede ver, doctora. Gracias. Perfecto. Ya. Empezamos entonces. Por favor, necesito que todos estén atentos porque yo también voy a hacer preguntas sueltas. Vamos a tratar de avanzar didácticamente para que no se aburran. En realidad es un tema bastante complejo, pero son cosas puntuales las que tienen que conocer acerca de enfermedad hipertensiva del embarazo. ¿Sí? Bueno, empezando por la definición. Cuando hablamos de estados hipertensivos o enfermedad hipertensiva del embarazo. Es un síndrome multisistémico idiopático. Se entiende idiopático que no tiene causa, ¿verdad? Multisistémico porque afecta varios sistemas del organismo. Que se caracteriza por hipoperfusión tisular genitalizada. Esa hipoperfusión es desencadenada por la vasoconstricción que existe, ¿no? La cual desencadena una respuesta vascular anormal placentaria, que es la consecuencia base de los estados hipertensivos del embarazo. Que dan consecuencias maternas y consecuencias fecales. Hablando en sí de preeclampsia, que es lo que más nos importa. ¿Qué caracteriza esto? Lo más importante, que es una enfermedad, como dijimos, multisistémica, que afecta el endotelio vascular. El endotelio vascular se encuentra en todo nuestro organismo, en todos los órganos. Entonces, hace un daño multisistémico. Y esta lesión endotelial, como consecuencia, dijimos que causa una alteración, una isquemia placentaria. Y esta isquemia placentaria hace todo un cambio a nivel de los neurotransmisores, a nivel de los péptidos, que se encuentran, de poder hacer una regulación de las funciones y metabolismo a nivel del sistema, de todo el sistema, ¿no? Cardiovascular. Entonces, tenemos y hablamos de fisiopatología de la preeclampsia. Hablamos de esto y que, como dijimos al inicio, es idiopático, ¿no? O sea, no se conoce su origen. Pero tenemos teorías. Las más aceptadas, la más aceptada es la placentación anormal. Ahora vamos a hablar al respecto. Pero también hablamos que hay una fisiopatología de intolerancia inmunitaria a tejidos fetales, que puede haber una influencia genética, pacientes con algún déficit nutricional, una mala adaptación a cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo. Estas cuatro teorías son las más aceptadas, pero la que está mucho más estudiada a nivel mínimamente, porque tenemos reportes de casos, es esta, ¿no? La placentación anormal. Entonces, esta placentación anormal o defectuosa tiene consecuencias. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Hay un daño endotelial múltiple que hace cambios metabólicos, sobre todo a nivel, pues, renal, que son las que más se reproducen. Y hay una activación del sistema de coagulación. Es por eso que ahorita vamos a ver que hay una desregularización entre la próstata ciclina y el tromboxano, que debe adaptarse a los cambios fisiológicos del embarazo. Y al no adaptarse, da como consecuencia la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, como dijimos, la consecuencia es la vasoconstricción. Y esta vasoconstricción da hipertensión arterial. Hay una disminución de la próstata ciclina periférica. Sabemos que la próstata ciclina es un vaso dilatador por excelencia. Y hay un aumento del tromboxano plaquetario y placentario, que da como consecuencia esto, ¿verdad? Por lo tanto, hay un aumento de la agregación plaquetaria, dando como consecuencia una trombocitosis y trombocitopenia, que es lo que caracteriza a la preeclampsia. Entonces, como dijimos al inicio, causando un daño endotelial múltiple. Y este daño endotelial que se traduce como vasoconstricción y daño, tanto a nivel renal, a nivel cardíaco, también causa un aumento de la permeabilidad vascular y, por lo tanto, se traduce con edemas. Es por eso que antes decían que la preeclampsia tiene que haber sí o sí hipertensión y edemas. Esto va cambiando con el tiempo. La preeclampsia es un, como hemos dicho al inicio, que es multisistémico y idiopático, va cambiando con el tiempo, así como los criterios. Por eso vamos ahora a establecer esto según las últimas revisiones. Entonces, esta presentación anormal que se da, vemos que lo comparten acá, este cuadro, para que se desencadene la preeclampsia, también tiene que haber una predisposición materna. O sea, entra acá a tallar el tema genético. Puede haber una presentación anormal, pero si no hay predisposición materna, la paciente puede pasar desapercibido ese tema de preeclampsia. Pero si conjugan ambos, la paciente hace un estado hipertensivo del embarazo, preeclampsia y puede llegar a todas las complicaciones si esta predisposición materna se encuentra. Entonces, vemos acá un esquema de lo que se va alterando y la base de la preeclampsia, que se alteran las arterias espirales. Miren, viene la arteria uterina, que irriga toda la base del útero y tiene sus ramas, ¿verdad? Como se bifurca acá, llega a la arteria arcuacta, arteria radial, la arteria basal y la arteria espiral. ¿Cuántas arterias espirales creen que tenemos a nivel uterino? A ver, ¿alguna idea? ¿Belén? No sabría, doctora. A ver, José. ¿Jeferson? André. André. Doctora, ¿pueden ser dos? Derecha e izquierda. Esas son las arterias uterinas. Más o menos las arterias espirales que tenemos a nivel uterino, guardan los mil. Mil arterias espirales. Ciento de paquetes de arterias espirales que van invadiendo el espacio intervelloso de la placenta. Entonces, ¿ustedes creen que por dos arterias que se alteren va a haber preclancia? No, se tienen que alterar todo este juego de arterias espirales. O sea, de las mil que hay, se alteran. Y por eso se desencadena todo el daño endotelial múltiple. ¿Sí? Vamos, avanzamos. Entonces, miren acá. Esta remodelación que sufre la arteria espiral. Ya hablamos en esta, ¿no? Viene la arteria uterina, desencadena la arteria espiral que va al espacio intervelloso de la placenta. Acá vemos cómo la arteria espiral se comporta durante el embarazo, por ejemplo. Perdón, antes del embarazo. Se ve delgada, no hay problema. Si le tomamos una ecografía Doppler, se ven de esta manera las ondas. Miren el espacio que hay. Es normal, el calibre es normal. Cuando llega a las 6, a las 12 semanas, tiene que haber un cambio, una remodelación de esta arteria espiral para que este espacio intervelloso pueda ser bien irrigado. Para que pueda así el bebé tener todo el oxígeno que necesita mediante la placenta, ¿no? Porque la placenta cumple la función oxigenatoria, metabólica del feto. Entonces, es una remodelación. Empieza a abrirse un poco el calibre y se va dilatando. Eso va al inicio. Entre las 16 y 24 semanas, miren cómo este calibre toma doblemente. Se dilata totalmente para que pueda irrigarse bien la placenta. Si tomamos una ecografía Doppler de la arteria uterina, que es bifurcación y ese es donde parte, porque no podemos medir las mil arterias después espirales, ¿no? Por eso se toma el Doppler de la arteria uterina, que es la base, donde después se divide la espiral. Vemos cómo hay dilatación, ¿no? Hay un aumento de este espacio que traduce que hay un aumento de flujo. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Hay una primera ola de migración trofoblástica. ¿Para qué se den estos cambios, no? Esta primera ola de migración trofoblástica para que pueda expandirse el calibre de las arterias espirales se da entre las 10 y 16 semanas. Y la segunda migración, la ola trofoblástica, se da entre las 16 y 22 semanas. Esto es para que se expanda todo el calibre que hemos visto en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que sucede normalmente. Entonces, esta remodelación y esta oleada trofoblástica para que se dilaten las arterias espirales concluyen estas semanas. Pero, ¿qué pasa en la precláctica? Hay una inhibición de la segunda ola de migración trofoblástica, o también llamada como una alteración en la segunda oleada trofoblástica, que empieza a las 16 semanas. Entonces, al inhibirse esta segunda oleada trofoblástica, viene la vasoconstricción. Y ya con todo lo que hemos hablado adelante, de la fisiopatología de la peclancia, ¿no? Con relación a la placentación anormal. Entonces, esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Esa es la teoría de la placentación anormal. Hay una inhibición de la segunda oleada trofoblástica entre las 16 y 22 semanas, que desencadena vasoconstricción y daño endotelial multisistémico. Por eso, las medidas preventivas hacen un cambio en esta segunda oleada de trofoblástica. Entonces, miren. Miren este esquema, ¿qué sucede con las arterias espirales? En una paciente normal, en una paciente con normotensión. Hay un calibre, acá lo vemos, aumentado, para que pueda irradiar el espacio intervelloso. Miren la preclancia, miren el calibre. Esta remodelación no se dio, se va disminuyendo. Este calibre se mantiene, aparentemente, y miren los calibres de acá, ¿no? Entonces, todo esto se va alterando en la preclancia. ¿Eso quedó claro? Hasta ahí todo bien respecto a la fisiopatología y etiopatogenia de la preclancia, para ya poder ahondar en lo que es la clasificación, factores de riesgo que ustedes tienen que conocer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la enfermedad hiperpensiva del embarazo es una de las complicaciones comunes en el embarazo. Hablamos comunes, entre comillas, que fluctúa entre el 5 y el 10%, ¿no? Añadido con otros tipos de enfermedades. Lidera la causa de morbimortalidad materno-fetal a nivel mundial. Eso es importante que sepa. La primera causa de morbimortalidad o de mortalidad materna a nivel mundial es la preclancia. Y en el Perú es la hemorragia postparto, ¿no? Ahí varía. El 20% de recién nacidos terminan en la UCI, porque esta preclancia se puede presentar en bebés prematuros, que desencadenan que los pacientes, los recién nacidos se encuentren en incubadores, ¿no? Por mal desarrollo pulmonar, fetal, neurológico, etc. Acá esto es importante que ustedes tengan y lo consideren bastante. Factores de riesgo a la cabeza. Una pregunta hubo ahí, ¿no? Un factor de riesgo que mencionaron. Factor, esto vemos acá con proporciones. La nuliparidad es un factor de riesgo, una proporción de 3 a 1, una edad mayor a 40 años, pacientes de raza negra, historia familiar de hipertensión, pacientes portadoras de hipertensión crónica, la proporción es muy elevada, enfermedad renal crónica, también las pacientes con comorbilidades renales, pacientes con SAF, síndrome antifospolipídico, o alguna calagenopatía como lupus, artritis reumatoide, etc. También hay un aumento de la proporción. Pacientes diabéticas y el embarazo gemelar. Esos son los principales factores de riesgo que conllevan a una paciente a ser un estado hipertensivo del embarazo. Entonces, la clasificación y trastornos hipertensivos del embarazo han cambiado con el tiempo. Acá tenemos la última clasificación, según la Task Force de la COP, del Colegio Americano de Ginecólogos, desde 2014, y de ahí no se ha vuelto a actualizar. O sea, antes decíamos que necesitaba la paciente tener hipertensión más proteinuria o hipertensión más edema, y eso ya se ha ido dejando de lado. Ahorita vamos a ver la nueva clasificación, ¿ya? Entonces tenemos hipertensión gestacional, hipertensión crónica, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, y la preeclampsia o eclampsia, ¿no? ¿Cuándo hablamos de hipertensión gestacional? A ver, André. ¿Cuál de los dos, doctora? Hipertensión gestacional. No, me refiero a que hay dos, André, pero bueno, la hipertensión gestacional es... Ah, André, está lleno. Ya, yo. La hipertensión gestacional es cuando es una crisis hipertensiva, o perdón, un estado hipertensivo en la mujer embarazada mayor de 20 semanas en ausencia de proteinuria. En ausencia de proteinuria o en ausencia de daño endotelial múltiple, ¿no? Porque ya ha ido cambiando la clasificación. Hipertensión, muy bien. Sí, sí. Solo hipertensión sin daño en órgano blanco, más que sin proteinuria, ¿ya? Sin daño en órgano blanco. Muy bien. A ver, hipertensión crónica, Evelyn Díaz. Definición, Evelyn. ¿Evelyn? 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 Sí, doctora, hipertensión es una presión, la crónica mayor de 140-90 antes de las 20 semanas. Antes de las 20 semanas. Sí, 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 claro. Muy bien. 140-90 antes de las 20 semanas, ¿no? Pacientes generalmente asociados a pacientes con patología renal de fondo. Hipertensión gestacional, la presión, faltó decir Andrés, 140-90. Hipertensión crónica más pregancia sobreagregada. ¿Cuál es la definición, Miguel Ángel Poma? Miguel Ángel, ¿estás? Chicos, por favor, cuando estén en la clase, no porque el hecho que se grabe, ustedes van a dejar que yo hable y no estén atentos. Por eso yo generalmente hago preguntas para ver si están acá, ¿sí? A ver, Gisela Velasco. Sí, doctora. Hipertensión crónica más pregancia sobreagregada. ¿Cuál es la definición? Bueno, son las pacientes que presentan protimoría agregada. Paciente que tenga antes de las 20 semanas presión arterial elevada a más de 140 con 90 y que se añade trastorno a nivel de cualquier órgano del sistema, ¿no? Trastorno o daño en órgano blanco. Precrancia, ¿cuál es la definición? Joseph Alburquerque. Joseph, nada. Karen Murcia. Sí, doctora. Precrancia es cuando, o sea, aparte de que la presión sea mayor de 140, 90 y tenga mayor de 20 semanas. ¿Pero por qué ya se...? Ya, se le agrega proteinuria. Y eclamcia es cuando, por lo menos, tiene un, por ejemplo, convulsiones, o sea, todo eso, a preclamcia se le agrega las convulsiones tónico-clánico-clánico. Ya, se le agregan convulsiones, ¿no? Esto, entonces, es importante que ustedes tengan bien definido la hipertensión prestacional, hipertensión crónica, hipertensión crónica más preclamcia sobregredada y preclamcia y clánico. Esas son las últimas clasificaciones según la Tax Force de la COVID, ¿ya? Entonces, dejamos de lado que siempre sea proteinuria, porque la proteinuria no siempre tiene que estar presente, porque a veces se puede traducir daño en órgano blanco teniendo alteración plaquetaria, alteración a nivel de las transaminazas hepáticas. Entonces, la preclamcia tiene subdivisiones que ustedes tienen que conocerla. Preclamcia sin criterios de severidad y preclamcia con criterios de severidad. Esa es la subclasificación. Ya no existe eso de preclamcia leve, moderada o severa. Ya, ya no existe. Sáquense ese concepto. Es preclamcia sin criterios de severidad o preclamcia con criterios de severidad, según la última clasificación. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Vemos acá estas imágenes. ¿Qué es lo primero que tenemos que entrar a tallar? Un correcto control prenatal. Ustedes han hecho sus clases. El control prenatal tiene que medirse generalmente la altura uterina, la presión, el peso cada vez que viene la paciente, ¿no? Es importante. Y la presión arterial. Para esto ya no incidir o ya deberían ustedes saber desde medicina cómo se toma la presión arterial, ¿no? Los ruidos de corocop. Primer ruido, quinto ruido, en qué momento tengo que escucharlo, cómo debe estar la paciente, la paciente. Entonces, todo eso tienen que ustedes ya conocerlos. Entonces, el diagnóstico es identificar los factores de riesgo, la clínica de la paciente, presión arterial mayor de 140, aumento de peso o alguna otra comorbilidad que tengamos que la paciente controlarla más frecuentemente, ¿no? Entonces, hablamos precancia sin criterios de severidad. Cuando se presenta después de las 20 semanas hasta las 6 semanas postparto. Presión arterial, como dijimos, mayor a 140 con 90 y una proteinuria mayor a 300 en 24 horas o 30 miligramos por decilitro en tira reactiva. Ahorita vamos a ver, no sé si ustedes habrán escuchado o cuando hacen sus rotaciones. Bueno, lastimosamente este año está por la pandemia, está un poco restringido eso, pero ya lo van a ir viendo poco a poco. O el más específico es la proporción de proteína creatinina mayor a 0,3. Entonces, acá tenemos una imagen de que muchos de los retos han escuchado el 3 de proteinuria coalitativo, ¿no? El test de AS, conocido como el test de AS, que es el test del ácido sulfosalicílico. Es para ver cualitativamente el nivel de proteína. ¿Cómo se hace? En una centrifugadora que muchos tienen en emergencia en los hospitales, se pone un mililitro o dos mililitros, la misma proporción de este ácido sulfosalicílico al 2% más dos mililitros de orina. Bueno, previo a esto se centrifuga la orina, se saca lo que necesitamos, los dos mililitros, y lo añadimos y lo dejamos ahí en observación. Después de esto nosotros podemos ver estas imágenes, ¿ya? ¿Cuándo para nosotros se adquiere un valor positivo que decir que la paciente está perdiendo proteína sin orina? Cuando se ve dos cruces. Cuando está dos cruces está entre 100 y 300 miligramos por decilitro. Eso ya no nos importa. ¿Ven acá? Estas son las proteínas que están precipitadas. Tres cruces y cuatro cruces se ve todo espumoso. Cuatro cruces hablamos de una proteinuria severa. A partir de dos cruces ya la paciente está perdiendo proteínas. Es normal que durante el embarazo la paciente pierda proteínas, que puede ser hasta un trazas o una cruz, que me indica que es mínimo, pero a partir de dos cruces ya empiezo a pensar en una proteinuria, ¿no? Este test también tiene muchos pasos positivos, dependiendo si la paciente está correctamente hidratada, si ya de repente ha caminado, ha hecho ejercicio u otra cosa. Se le tiene que pedir un test confirmatorio con el test de proteinuria semi-cuantitativa o mejor aún con el proteinuria en 24 horas, para ver si realmente tiene un factor de proteinuria real, ¿no? Pero esto sí nos puede ayudar para más o menos dividir a las pacientes o pensar de que la paciente está perdiendo proteínas en la orilla, ¿no? Pero tiene, como les digo, altos falsos positivos. Pero lo he puesto de positivo porque muchos de los hospitales aún lo siguen haciendo. Entonces, eso fue frecuencia sin criterios de severidad. Frecuencia con criterios de severidad. Ahora, hablamos que se encuentra una perversión arterial mayor a 160, 110, una trombocitopenia, disminución de las plaquetas menor a 100.000, función hepática alterada, elevación de las transaminazas al doble de su valor real, persistencia del dolor en cuadernos superior derecho o epigastrio, insuficiencia renal progresiva, elevándose la creatinina cédrica mayor a 1.1, ¿ya? Esto es importante porque la creatinina, ya ustedes lo han visto en sus clases de fisiología del embarazo, en la paciente gestante disminuye su valor. Lo normalmente en una paciente no gestante es de 0.6 a 1.2, pero en una gestante tiene que ser incluso menos de 0.8. Cuando está mayor a 0.8, estamos hablando de que hay alguna alteración, daño en órgano, en riñón. Peor si es aún mayor a 1.1, ¿no? Edema pulmonar o nueva aparición de desórdenes visuales, alteración o síntomas de clampismo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Generalmente cefalea, fotopsias, acúfenos, etcétera. No vemos acá a una paciente así con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué nos ayudan estas medidas preventivas de la preeclampsia? Para disminuir la muerte materna. Hemos dicho que es una de las primeras causas, la primera causa de mortalidad a nivel mundial, la preeclampsia, ¿no? Entonces, para eso tenemos medidas preventivas, medidas profilácticas, para disminuir el riesgo. No es para eliminarlo, sino para disminuir y clasificar a mis pacientes de riesgo. Una de estas es que se hace ya desde el año 2000, incluso desde antes, que ya fue clasificado, hacer un screening de las arterias uterinas. Se hace entre las 11 y 14 semanas. Junto cuando se hace la ecografía genética, en las pacientes con factores de riesgo, o aún sin factores, se hace este screening. Se mide la arteria uterina, se hace el Doppler, el índice pulsátil del Doppler. Entonces, al inicio, por eso les presenté ese gráfico, ¿no? Cómo se va remodelando la arteria uterina, que tiene que volverse bien dilatada en el Doppler. Acá vemos cómo se vea una arteria uterina del Doppler sin embarazo, ¿no? Esta es la sístole y esta es la diástole. Pequeña, no hay remodelación, no hay nada. Esto ya en el embarazo. Miren, la sístole y la diástole amplia, que quiere decir que está entrando más flujo al útero. ¿Y qué sucede cuando vemos esto? Ustedes no sé si han escuchado, el notch, o doble notch, que es un factor o un screening para ver que hay un factor de riesgo. O el Doppler de las arterias uterinas se traduce también en mayor al percentil 95 o el notch, ¿no? Doble notch. Tiene que ser doble, porque si es uno, no es válido. Entonces, vemos acá que hay un acortamiento, la dilatación no es mucha, es mínima. Entonces, ahí vemos el screening, ¿no? Que hay un factor de riesgo añadido a los para la paciente que tenga factores de riesgo clínico. El riesgo es mayor y tengo que entrar a colocar profilácticos. Vamos a ver ahorita cuáles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el valor predictivo acá? Que el Doppler de las arterias uterinas sea mayor al percentil 95. Para esto hay tablas, ¿no? Que tenemos, que es bueno, tienen que conocerlo, pero no es necesario que se aprendan de memoria esos valores, ¿no? Se toma uterina derecha y uterina izquierda. Se hace un valor y se halla la proporción, ¿no? Esos cuatro ejes son establecidos. O la presencia de doble notch. Doble notch. Entonces, cuando tenemos ese factor de riesgo de Doppler alterado mayor al percentil 95 de la arteria uterina, tenemos a la paciente que tomar medidas profilácticas. A la cabeza, la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. ¿Qué nos ayuda a esto? Dice, el tratamiento con dosis bajas de aspirina podría alterar el equilibrio entre prostaciclina y tromboxano. Como dijimos al inicio, ¿no? Hay un desequilibrio, pero vale el tromboxano para que haya basoposición periférica. Entonces, ¿qué hace esta aspirina? Altera esta situación y favorece la vasodilatación de las arterias uterinas. Hay un estudio, el estudio ASCII, que ya determinó cuánta aspirina se tiene que tomar la paciente, cómo y desde cuándo. Se toma entre las 16 a 36 semanas. Antes de las 16 tiene que empezar, porque ya hemos visto que la segunda oleoatrofoblástica empieza a las 16. Y yo tengo que intervenir en esa segunda oleoatrofoblástica, ¿no? En esta, para que se remodelen las arterias espirales. Entonces, ¿cómo se tiene que dar? 150 miligramos bioral por noche. Antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas. Doctora, una pregunta. Dime. El estudio ASCII es como profiláctico, ¿no? Sí. No aumenta el riesgo de sangrado porque el estudio ASCII creo que había dicho que no, la aspirina no ayudaba como profiláctico en personas, obviamente sin gestación, pero en las personas gestantes no, no he leído. Por eso mi pregunta es si es que no aumenta el sangrado como profiláctico cuando se le da gestantes. Acá justo viene acerca de esto, está con los riesgos relativos e intervalos de confianza. Ya. Entonces, dice, la ingestión de aspirina debe comenzar antes de la semana 16 de la gestación. Dijimos de que, antes de que, actúe la segunda oleoatrofoblástica. La aspirina reduce los resultados adversos graves, como la preeclampsia grave, un parto prematuro, un RSIU y muerte fetal. No es que lo inhiba, lo que hace la aspirina es de que si se presenta preeclampsia, porque ya tiene la etiopatogenia, tiene el factor materno y el factor de riesgo de placentación anormal, como lo pusimos en este cuadro, la paciente va a hacer preeclampsia. Lo que hace la aspirina es que esta preeclampsia no se presente severamente, o no se presente tempranamente, que desencadene un parto prematuro extremo, ¿no? Con un riesgo relativo de 0,35. Es decir, no se han detectado aumento de hemorragias durante o después del parto con dosis bajas en relación al placebo. Ahí está tu respuesta. O sea, no hay alteración. Porque son dosis bajas, son 150 miligramos por día. O sea, no es que va a hacer la paciente una hemorragia o una atonía uterina o una hemorragia posparto, porque va a funcionar de esterilidad. Y se ha visto en estudios que no, no guarda relación, ¿ya? Entonces, más el riesgo, más el beneficio que el riesgo que se pueda presentar. ¿Sí? Muy bien. También entramos como medidas profilácticas a los suplementos de calcio. ¿Qué hace el calcio? Reduce la sensibilidad vascular de la angiotensina 2. La angiotensina 2 es vasoconstrictor, ¿no? Entonces, va a reducir su sensibilidad. También se han visto múltiples estudios. Y la dosis de calcio establecidas dice que va desde 600 a 2.000. Lo ideal es un gramo por día. Igual. Antes de las 16 semanas hasta las 36 semanas mínimo, según los estudios, ¿ya? Todos los demás suplementos, vitamina E, vitamina D, etcétera, que escucho, que a muchas gestantes les dicen, se ha visto que no hay relación. Las únicas que se ha visto que hay una relación importante y que se utilizan como medidas profilácticas, tenemos la aspirina y el calcio. Lo demás no. ¿Sí? Y en esas dosis calcio, un gramo y aspirina, 150 miligramos biohorales por las noches, no a cualquier momento. Muy bien. Entonces, entramos ya, ya hemos visto la etiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver el tratamiento de la preclancia. ¿Cuál es el único tratamiento eficaz de la preclancia? Es terminar la gestación. Ven acá. Pero tenemos que determinar en qué momento tenemos que finalizar la gestación, dependiendo en qué momento se presente la preclancia. Porque hay preclancias que se presentan antes de las 34 semanas, que son la preclancia de inicio temprano, cuando no hay una madurez fetal, y la preclancia de inicio tardío. ¿No? Entonces, de eso va a depender. Entonces, cuando ya tenemos la sospecha de preclancia o preclancia confirmada, para eso ya entramos, pues, a ver todo el perfil laboratorial de la paciente, ya tenemos la clínica, y tenemos que determinar si hay criterios de severidad o no. Preclancia severa y precancia sin criterios de severidad, y valorar la edad gestacional. Para esto, hago un estudio fetal con relación a la edad gestacional y tomo mis decisiones. Eso es lo principal. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de la preclancia? Es obtener un recién nacido sano y mantener la salud del feto y de la madre. Controlar la presión arterial para evitar también así la condición de convulsiones, de la eclampsia. Y el manejo médico y obstétrico depende de la severidad del cuadro y de la edad gestacional, como dijimos acá, ¿no? De esto depende la toma de las decisiones. Entonces, podemos optar por un manejo médico, ¿no? Porque hemos dicho que el único tratamiento es terminar la gestación, pero tenemos que entrar a ver cuándo hacerlo. Entonces, si optamos por el manejo médico, tenemos pautas que hacer. Control de la presión arterial y peso diario. Control perinatal para el estudio de la condición fetal. Dieta normosódica e hiperproteica. Esto también escucho que muchos dicen, ¿no? No, pero tienes que dar una dieta bajo en sal para evitar la preclancia. O bajo en sal porque ya tienes preclancia. Ya se ha visto que no hay asociación. La preclancia no es igual que la fisiopatología de la hipertensión arterial normal. Ya hemos visto cuál es la fisiopatología. Entonces, la sal o el sodio no entra a tallar acá. Entonces, la dieta tiene que ser normosódica. Uso de ferroterapia y suplementos vitamínicos, dijimos que la vitamina K. Y el laboratorio, lo básico, perfil hepático, perfil de coagulación, perfil renal y proteínura en 24 horas. Esto si vamos a hacer un tratamiento médico. Entonces, ¿cuándo entramos nosotros a tallar a un tratamiento médico? Sobre todo acá. Cuando las pacientes son menores a 34 semanas. ¿No? Si hay respuestas de tratamiento médico, como la dieta, los antihipertensivos, que vamos a ver, está respondiendo a medidas profiláctricas como la aspirina, se está controlando la tensión arterial, si hay respuestas de tratamiento conservador y no hay síntomas de severidad, podemos continuar el embarazo. Obviamente con una observación, pues, permanente de la madre, ¿no? Para esto, ¿qué hacemos? Si es menor a 34 semanas, hacemos la maduración pulmonar fetal. Damos un antihipertensivo permitido y ajustamos la dosis. Se le hace un monitoreo fetal electrónico o un perfil biofísico dos veces por semana. Exámenes de laboratorio también dos veces por semana. Esto es si la preeclampsia se presentara antes de las 34 semanas. Si hay mala respuesta a cualquiera de estos que estamos haciendo y vemos que la condición materna y fetal no se prepara para eso, no va a aguantar, como se dice entre comillas, se tiene que interrumpir el embarazo. ¿Ya? Entonces, el único tratamiento eficaz, finalizar el embarazo, pero el tema es la prematuridad del recién nacido en esos casos que son 34 semanas, ¿no? También tenemos que ver que la preeclampsia, por eso también ya no se estila esa clasificación de preeclampsia, leve, moderada, severa, porque no hay una periodicidad. Una paciente con preeclampsia sin criterios de severidad, a las horas o al día siguiente puede hacerme fácilmente un síndrome de HELP o una repertensión hepática y complicarse. Por eso es que no hay una periodicidad en seguimiento. Por eso es que tenemos que estar a la paciente siguiéndola, hospitalizándola, observándola cómo va, identificando los factores de riesgo, los signos de alarma. Por eso se dice la precaución muy variable y puede empeorar bruscamente. ¿Qué tenemos que hacer para madurar? Betametasona y dexametasona, que actúan a nivel de los neumocitos tipo 2, aumentando su flacante pulmonar, ¿no? En los estudios se ve que la betametasona es mucho mejor que la dexametasona, ¿ya? La betametasona, 12 miligramos intramuscular 24 horas por dos dosis y la dexametasona, 4 miligramos intramuscular cada 12 horas 4 dosis para madurar el pulmón del bebé y así esperar. Entonces, si la preclampsia que se presentara sea severa, fuera severa y sea la paciente menor a 34 semanas, ¿cuáles son las indicaciones maternas para terminar el embarazo? Hipertensión severa persistente, síntomas persistentes de preclampsia, o sea, cefalera, acúfenos, tinitus, signos que son los considerados como signos de eclampismo, falla renal progresiva, que hay una alteración en la creatinina o una insuficiencia renal, persistencia de plaquetas bajas o de síndrome de HELP, que si ya se instaura un síndrome de HELP, es indicación de terminar el embarazo. Ya se instaura un edema pulmonar, que la paciente haga una eclampsia, o que se evidencie una sospecha de DPP, ¿no? Desprendimiento prematuro de placenta normincer. Esas son indicaciones maternas para culminar el embarazo en pacientes menores a 34 semanas y no estar a la espera de que madure pulmón o esperar que esto va a... para la preclampsia no va a continuar, ¿no? Como hemos dicho, no tienen una periodicidad como las otras enfermedades. Puede estar bien la paciente y el día siguiente muy mal. Las indicaciones fetales para culminar el embarazo, RCU severo, que es la consecuencia primordial en una preclampsia, pacientes con preclampsia de inicio temprano tienden a ser SIU, o libidáneos, que haya alteraciones en el Doppler y en el perfil biofísico fetal, que haya desaceleraciones variables o tardías en la cardiotocografía y que hay una muerte fetal, ¿no? Esas son las indicaciones fetales para terminar el embarazo inmediatamente. Y cuando es mayor a 34 semanas, aquí cambia, ¿no? Primero tenemos que estabilizar a la paciente, o sea, cómo está, hidratarla, darle sus antipensivos, y interrumpir el embarazo en un lapso no mayor a 72 horas. Y de preferencia culminar el embarazo vía vaginal, ¿no? Si las condiciones obstétricas y maternas lo permiten, ¿no? Si es una paciente obviamente con eclampsia, no puede pujar, está en un síndrome de gelo, hay un daño endotelial múltiple, no podemos esperar que haga un trabajo de parto vaginal, porque para eso tenemos que inducir el parto, ¿no? Con isofrostol, ponerle su oxitocina, y la paciente se puede ir deteriorando más. Pero si la paciente todavía está estable, podemos culminar el embarazo vía vaginal. Entonces, no lo dudemos, cuando sea menor a 34 semanas, valorar el estado paterno y fetal. Controlar con antipensivos, esperar que madure el pulmón, sulfatear a la paciente si es necesario, ahorita vamos a ver las indicaciones, para que madure el pulmón y evitar los síntomas de eclampsia, ¿no? O que se desencadenen un eclampsia, un síndrome de Kellen. Si es mayor hace 34 semanas y se instaura una preeclampsia severa, voy a matar un bebé de embarazo. No importa, ya está maduro el pulmón, no voy a sacar un bebé prematuro. Puedo esperar máximo 3 días hasta que complete sus exámenes y gane un poquito más de peso en un día, qué sé yo, y de preferencia culminarlo vía vaginal. A ver. Y el tratamiento antihipertensivo es este... básico que estos lo conozcan, ¿no? De todos estos, ¿cuál es el principal antihipertensivo que se utiliza a nivel mundial? A ver, piensen. Betildop. Betildop. Betabloqueadores. La Betalol. A ver, ya han leído en alguna publicación de todos los antihipertensivos que están acá, ¿cuál es el principal, el que se debe utilizar? El alfa-metildopal. Pero ese es un antihipertensivo que recién actúa a las 6 horas. O sea, es un antihipertensivo de mantenimiento. El abetalol. El abetalol, ¿no? El abetalol es la respuesta. Lamentablemente, en países como Perú, Sudamérica, no se utiliza mucho porque es un medicamento generalmente de ataque rápido y endovenoso. Y cuando lo ponemos biorario es cuando ya la paciente se estabilizó la presión. Entonces, lo que utilizamos acá es el nifepil, ¿no? Estas son las dosis frecuentemente que se utilizan. ¿Cuándo yo utilizo diuréticos? Cuando hay un edema agudo del pulmón o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que son parte de las complicaciones de una preclamacia, como dijimos al inicio. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué no se deben utilizar? ¿O por qué tiene mucha controversia? Es en el último que deberíamos utilizar. Porque altera la perfusión placentaria y causa una trombocitopenia neonatal. ¿Ya? Entonces, diuréticos solo se utilizan en estos casos, pero da como complicación esto a nivel fetal. De preferencia, se utiliza nifedipino, acá hablando de Sudamérica, y metildopa como mantenimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos complicaciones materno-fetales de la preclamacia. Acá tenemos todas las que frecuentemente se dan. Da, si la dejamos progresar, como hemos dicho, ¿no? Por eso ya tenemos claro. Menor a 34 semanas, madurar, culminar. Mayor a 34 semanas, culminar en la frustración. Entonces, ¿qué complicaciones tiene? Insuficiencia renal, eclampsia, altera a nivel cerebral y da una eclampsia, una insuficiencia cardíaca, puede dar un CID, daño en la retina, da un hígado, perdón, una rotura hepática, un síndrome de gel, puede dar un DPP, un RCU, y un edema agudo de pulmón. Estas son las principales complicaciones que causan la preclamacia por ser un daño multisistémico endotelial. ¿Ya? Ahorita vamos a ver los principales. Entonces, dentro de esas complicaciones vamos a hablar de la eclampsia y síndrome de gel, que es importante. ¿Qué es la eclampsia? Es la aparición de convulsiones tónico-clónicas de uno a tres minutos en pacientes con preclamacia. Generalmente, en preclamacia severa. Se da entre el uno al dos por ciento de estas pacientes. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué pasa? ¿Por qué los pacientes convulsionan? Todo este daño endotelial múltiple que causa la preclamacia afecta a nivel cerebral. ¿Qué causa? Causa un vasoespasmo cerebral, una hemorragia cerebral, un edema, una encefalopatía metabólica y una encefalopatía hipertensiva. Todo esto conduce a un, a un, este, convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Tiene que ser todo el cuerpo y de uno a tres minutos. La paciente muchas veces queda en estado posital. Nosotros, para poder predecir una eclampsia, tenemos que tener una paciente con preclampsia y con signos de eclampismo, son llamados. Dentro de ellos está la cefalea, los acúfenos, finitus, pero lo más importante es aumento del, hay un aumento de los reflejos, hay una hiperreflexia, hay una irritabilidad de la paciente y hay un clon en los pies, generalmente, ¿no? Son los signos de eclampismo. Pero, para hablar de, de, este, de predecir la eclampsia en sí, según los reportes, es una epigastral. Ahorita vamos a ver también con porcentajes, ¿ya? Pero signos de eclampismo, hablamos de estos, irritabilidad, hiperreflexia, clonus. Entonces, ¿cómo se maneja la eclampsia? Primero debemos prevenirla. ¿Cómo se previene? Identificando los factores de riesgo, viendo los signos de eclampismo y si es una paciente con preeclampsia, con criterios de severidad, que ya hemos dicho, 160 con 110, alteración plaquetaria, alteración renal, sulfatear a la paciente. Así se llama, ¿no? Sulfatear a la paciente, colocar sulfato de magnesio. Para esto tenemos varios esquemas. Uno de los más conocidos es el esquema de Sibay. Pero en Perú, en tanto en Maternidad de Lima como en Hospital 2 de Mayo, en hospitales grandes, se utiliza el esquema de sulfato modificado. 4 gramos endovenoso en 20 minutos y 1 gramo endovenoso por hora. Se mantiene hasta 24 horas fosfago. Hay un estudio, el estudio MACP, MACP, del sulfato de magnesio, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros indicamos sulfato de magnesio? Es muy tóxico, tiene mucha toxicidad. ¿Qué hace el sulfato de magnesio? Protege a la paciente de eclampsia, evita las convulsiones, utiliza una barrera protectora a nivel de sistema nervioso central. ¿Y qué controlamos en la paciente? Lo principal, reflejos osteotendinosos, frecuencia respiratoria y diuresis. Si estos están alterados, ahorita vamos a ver cómo, hablamos de toxicidad del sulfato de magnesio. Entonces, ¿cuándo hablamos de toxicidad? Cuando hay una arreflexia, se disminuye, no se vuelven por completo los reflejos osteotendinosos. Cuando hay una diuresis menor a 0,5 cc por kilo por hora o menor a 100 cc en 4 horas. Y la frecuencia respiratoria se vuelve menor a 12 por minuto. Cualquiera que negamos de esos tres, hablamos de signos de toxicidad. Y si queremos dosar a la paciente el magnesio cérico, podemos ver de acuerdo a esos niveles, y estas son las preguntas del examen que muchas veces hacen, ¿qué niveles tiene que estar el magnesio para yo decir que la paciente está con toxicidad? Se ve que a nivel cérico, para que haya una reflexia, tiene que estar de 9 a 12 miligramos por decilitro de magnesio. Empieza a haber un paro respiratorio en 15 miligramos por decilitro. Paro cardíaco al doble. Cuando hay 30 miligramos por decilitro al dosaje, hablamos de que la paciente puede hacer un paro cardíaco, ¿no? Generalmente en Perú no llegamos a dosar el sulfato de magnesio, en otros países sí, pero por eso estamos monitorizando. Generalmente la paciente que está sulfateada está con su bomba de difusión de sulfato y hay un personal permanente, sea el interno, el médico, el residente, la obstetriz, que está monitorizando por hora todo esto, ¿no? A la primera que haya alguna aparición de la reflexia, diuresis menor, porque la paciente parece que está con sonda vesical para medir la diuresis, hablamos de toxicidad. ¿Y qué pasa si detectamos esa toxicidad? Aplicamos el antídoto. El antídoto es el gluconato de calcio que estabiliza la membrana también. Será un gramo endovenoso, pasamos en cinco minutos, ¿ya? Cinco o diez minutos dicen algunos, ¿no? Entonces eso para disminuir la toxicidad del magnesio. Y cuando, y eso es para evitar convulsiones, ¿no? O sea, si la paciente te llega a ti convulsionando y sabes que es una convulsión por preeclampsia severa, tú le tienes que poner sulfato de magnesio, no existe otro tratamiento. Siempre y cuando sepas que es por preeclampsia, a la paciente no le vas a poner su diazepam, no le vas a poner su fenitoína. ¿Sólo cuándo? Cuando hay una refractariedad al tratamiento del sulfato de magnesio y se presenta un estatus epilético. Ahí solamente podemos utilizar diazepam y epaminizar a la paciente. Antes no. ¿Ya? Antes siempre es sulfato de magnesio. Entonces, acá tenemos medidas generales en manera ¿sí? ¿sí? ¿ya? Entonces, tenemos medidas generales. A la paciente tenemos que preparar una cama en la UCI porque ya hay una afectación cerebral. Tenemos que hacer un control de las vías respiratorias porque esta paciente por su convulsión puede aspirarse. Tenemos que hacer una sujeción física porque la paciente pues al movilizarse se puede caer en cualquier momento al convulsionar porque son convulsiones tónico-clónicas. Tenemos que hacer una aspiración nasofaringea para evitar la aspiración como dijimos. Tener oxígeno a la mano, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo y mantener a la paciente hidratada, sin ruido y poca luz para evitar las convulsiones. También se ha visto que hay un juego importante. Y esas son las medidas generales. ¿Cuáles son las medidas farmacológicas o quirúrgicas? La interrupción del embarazo al cesar convulsiones. Una vez que tú estás sulfateando a la paciente y cesa la convulsión, programarla, independientemente de la edad gestacional. Aquí ya no entra a la edad gestacional porque ya hay un daño a nivel cerebral. Tú tienes que incumbrar el embarazo inmediatamente. Manejo de convulsiones con sulfato de magnesio, control de la presión arterial, control laboratorial de perfil de percancia, ultrasonido abdominal intestinal porque hay una alteración que puede presentarse la rotura hepática, control del estado fetal y si la paciente puede quedar postictal o si no estoy segura de repente está añadiendose una epilepsia o algo, tendría que pedir una tomografía o una resonancia magnética en casos de convulsiones atípicas o en caso de la paciente tenga un coma, ¿no? porque esas convulsiones que no son bien controladas o son severas pueden desencadenar una hemorragia, subaranoidea y una muerte cerebral. Yo he podido ver de residente un par de muertes cerebrales por estatus convulsivo por la eclampsia. Entonces, es importante detectarlas a tiempo y poder pedir los exámenes a tiempo cuando ameriten, ¿no? ¿Qué otra complicación tenemos? Ya hablamos de la eclampsia, tenemos que hablar del síndrome de Held. El síndrome de Held es un epónimo, ¿no? Para ver acá en porcentajes. El síndrome de Held se presenta en una preeclampsia severa entre el 4 y el 12%. Hasta el 30% puede presentarse en el porpero inmediato, incluso dentro de las 48 primeras horas. Afecta del 0.1 al 0.6 de los embarazos, es mucho menor que la eclampsia, ¿no? Y el 20% de pacientes puede cursar incluso con presión anormal, con presión normal, perdón. Entonces, como dijimos, la preeclampsia no es que haga preeclampsia severa y me va a hacer gel inmediatamente, puede hacer una preeclampsia sin criterios de severidad y al día siguiente hacer su gel. No una preeclampsia con criterios de severidad, como dijimos, ¿no? Entonces, un epónimo, ¿no? Gel de hemólisis e de elevación ¿de qué? De las enzimas hepáticas a predominio del TGO, ¿ya? Pregunta de examen, si les preguntan, ¿cuál enzima hepática predomina en el síndrome de gel su elevación? TGO, porque hay necrosis del hepatocito, el TGP es más obstructivo, ¿ya? Entonces, el TGO se predomina más. Y low plateles, disminución de las plaquetas, ¿ya? Hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas. ¿Cómo se traduce esta hemólisis? ¿Cómo yo sé que la paciente está hemolizando? Hay una anemia, pero esta anemia tengo que yo identificar esquistocitos en frotis de sangre periférica, ¿ya? Una alteración del glóbulo rojo. Bilirrubina mayor a 1.2 miligramos por decilitro, que busca hemólisis. Así como la LDH también me traduce hemólisis. Enzimas hepáticas elevadas, TGO, mayor a 72, con los valores normales de TGO son 30 a 35, entonces tiene que estar el doble. LDH mayor a 600 y plaquetas menor a 100 mil. Que cumpla estos tres requisitos o dos de estos tres, ya hablamos de síndrome de gel. Para eso también hay clasificación. Tenemos la clasificación de Ténisen y de Mississippi. La clasificación de Ténisen nos dice si es un gel completo o incompleto, ¿no? Como dijimos acá, plaquetas, mide el TGO, si hay esquistocitos, aptoglobina, bilirrubina, indirrubina. Si tiene todos estos, sería un gel completo. Y solamente si tiene dos de tres, gel parcial. En cambio, la clase, la clasificación de Mississippi significa el gel si es clase 1, clase 2 o clase 3. ¿Cuál es el más grave? Clase 1, porque las plaquetas son menores. Todos los demás criterios son iguales. Todo lo que es diferente acá solamente es la plaqueta, ¿no? 50 mil en clase 1, menos de 100 mil en clase 2, y menos de 150 mil en clase 3. ¿Ya? clasificación de Tennessee y Mississippi del síndrome de GELP. Entonces, ¿cuál es el, acá, el síndrome de GELP? El valor más importante para ver que la paciente me esté haciendo un probable síndrome de GELP o un probable preeclampsia, perdón, eclampsia, es el dolor abdominal, sobre todo a nivel del hipocondrio, de hecho, sobre todo, síndrome de GELP. Se ha visto que también hay una asociación de la eclampsia, pero más es el síndrome de GELP. Con relación a la eclampsia, son los síntomas de eclampismo que les dije al inicio, ¿no? Náuseas y vómitos, sefaltia de fotopsia, hipertensión, la hipertensión que se mantenga sostenida pese a los antihipertensivos, es un malo pronóstico porque la paciente me puede estar haciendo síndrome de GELP. Pero a la cabeza, miren acá, 70%, dolor epigastro y hipocondrio direito. ¿Qué quiere decir? Hay una distensión de la cápsula de glisto hepático porque ese mólisis que me está haciendo el síndrome de GELP puede estar dañándome a nivel hepático y puede desencadenar otra ruptura hepática como complicación de síndrome de GELP. Entonces, acá vemos, tenemos acá el síndrome de GELP, lo que me puede dar es como complicación un hematoma subcapsular hepático y ruptura hepática. Se presenten un 1% de síndrome de GELP. Ven acá, hay el hematoma subcapsular hepático. Vamos a ver acá un video. Antes para, sobre todo. Este video nos indica cómo nosotros identificamos. Generalmente, antes de que podamos verlo, para explicarles un poco, cuando diagnosticamos una paciente con síndrome de GELP, una preeclampsia severa que estamos pensando que hay un síndrome de GELP, la incisión tiene que ser mediana, no la incisión que ven ustedes en los ángeles para entrar a las asesinas normales. ¿Por qué esta incisión? Porque la apertura de pared abdominal es más rápida, más rápido sacar al bebé. ¿Y por qué? Porque yo tengo que revisar el hígado. Porque el 1% de síndrome de GELP se complica con hematoma subcapsular y ruptura hepática. Si yo no lo diagnostico, ese hematoma subcapsular y ruptura hepática, esta paciente se muere en minutos. Entonces, yo cuando entro a la cesárea, tengo que, una vez terminada la cesárea, que hago mi esterorrafia, yo toco y veo el hígado. Veo si tiene sangrado, si tiene alguna ruptura, algún hematoma, para así poder llamar a los cirujanos y haga la cirugía de control de daños, que es el empaquetamiento o packing hepático. Este es el video que les voy a mostrar un poco para que vean cómo se hace. ...para, sobre todo, el control de la hemorragia durante esa fase 1 de cierta de control de daños es el empaquetamiento. El empaquetamiento tiene su ciencia. Es decir, no es colocar compresas a libre, a verdrío dentro de la cavidad nominal. La colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe... Entonces, esa colocación de compresas tiene que ser céfalo-caudal, empezar a parte de arriba hasta abajo. Puedo colocar hasta 10, 20 compresas dependiendo si el hígado está sangrando, ¿no? Entonces, puedo colocar estas compresas para evitar que este hematoma se siga extendiendo porque no lo voy a poner puntos al hígado. Eso es imposible, sobre todo en esta paciente que está haciendo hemólisis, que está haciendo síndrome de gel. Hago lo que se llama empaquetamiento packing hepático. Lleno de compresas, obviamente contando cuáles compresas estoy porque después tengo que retirarlas o cambiarlas en 2 o 3 días o puedo colocar también una bolsa de pogotá, se llama, que es una bolsa compresiva y dejo abierta toda la cavidad para ver si está sangrando. Este manejo ya es con cirugía y la paciente tiene que entrar a la UCI, ¿no? Entonces, tiene acá un síndrome de gel que ha sido complicado con hematoma subcarsular hepático. Cuando yo tengo una paciente diagnosticada con un síndrome de gel, clasificación, de repente, clase 1 en Mississippi, tengo que entrar con una cirugía mediana, como hemos sacado una incisión grande y revisar el hígado. Yo no reviso el hígado, cierro todo, la paciente hace shock, la paciente se deshambra, hace un CID y ¿qué pasó? Al final tuvo un hematoma subcarsular hepático, una ruptura hepática y nadie se dio cuenta. Entonces, incisión mediana, revisar mi hígado, se presenta en un 1% de los síndromes de gel. Felizmente, no es mucho, ¿no? Pero si es que no lo vemos en ese momento, el paciente se puede morir. Tante para nosotros. Entonces, acá ya tenemos recomendaciones importantes para que se lleven con relación a estos tres temas que se han hablado, ya, para terminar la clase. Primero, recomendación 1, estos son la guía de práctica de la maternidad de Lima de 2017. No usar antipertensivos en preeclampsia sin criterios de severidad. Solamente utilizar antipertensivos en preeclampsia con criterios de severidad para estabilizar la presión y evitar así desencadenar una eclampsia o un síndrome de gel, ¿no? Hasta esperar que se entradure el pulmón. En caso de preeclampsia sin criterios de severidad, yo puedo enmascarar el cuadro. Le empiezo a dar a la paciente antipertensivos, pienso que su presión está bien, no se dispara y en realidad la paciente ya está haciendo un daño endotelial múltiple. Entonces, para pacientes sin criterios de severidad, no dar antipertensivos, ¿ya? Utilizar sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad. Usar sulfato de magnesio en lugar de fenitoína o diacepam en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad. En la paciente cuando está convulsionando por una preeclampsia como les dije o por una eclampsia, no colocar diacepam ni fenitoína a menos de que sea refractario al tratamiento del sulfato de magnesio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque causa mucho daño potencial al feto. Hace el feto no insuficiencia ventilatoria, una bradirnia y puede fallecer. Entonces, por eso no se debe colocar el diacepam. ¿Ve? Usar sulfato de magnesio en lugar de diacepam, ya lo dijimos. Terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia con criterios de severidad con menos de 24 semanas. Lo que yo les dije ahí es el abordaje en pacientes menores 34 semanas, pero si la preeclampsia con criterios de severidad se dispara antes de las 24 semanas, terminar el embarazo. Porque esa paciente no va a aguantar 24 semanas, la voy a querer llevar hasta donde a término el que bebé se muera dentro de la barriga es muy probable, así como que se muera afuera, porque es muy pequeño, mucho, o muy poco peso, entonces yo tengo que valorar y priorizar la salud de la madre. Entonces yo termino la embarazo inmediatamente. Se recomienda conducta expectante con preeclampsia con criterios de severidad entre 24 y 34 semanas, siempre que no existe hipermención arterial incontrolada, compromiso de órgano blanco o distrés fetal previo monitoreo, ¿no? En el cuadro que les hice se prefiere esperar hasta que el bebé por lo menos se madure pulmón, dan un poco más de peso y si no hay alteraciones múltiples podemos esperar, ¿ya? Se recomienda culminar el embarazo en preeclampsia con criterios de severidad entre las 34 y 36 semanas. Dijimos que estabilizamos al paciente y sacamos al producto inmediatamente. terminar el embarazo con preeclampsia con criterios de severidad con más de 37 inmediatamente también culminar no esperar, ¿qué vamos a esperar? Ya no se madura, no se hace nada, terminar el embarazo inmediatamente. No se recomienda el uso de esteroides y síndrome de gel. Hace unos 3, 4 años hubo una revisión y que creo que muchos saben todavía pero ya no se usa que pensaban utilizar copicoides de exametasona sobre todo en pacientes con síndrome de gel porque decían que aumentaba más rápido las plaquetas. Ya se han determinado en estudios molticéntricos que no es, no en realidad no nos ayuda, ¿no? No se recomienda entonces el uso de esteroides y síndrome de gel. No nos ayuda en nada en aumentar las plaquetas. Se sugiere el suplemento de calcio un gama por día. No se sugiere utilizar vitamina D, vitamina K, vitamina E para reducción de preeclampsia. Hemos dicho que solo calcio y aspirina. Acá ya está. Se sugiere aspirina 150 desde las 16 hasta las 36 semanas. La vía del parto debe ser vaginal salvo indicación obstétrica. En caso de fetos con evidencia de compromiso debe considerarse cesárea lectiva especialmente con bebés menos a 1500 gramos, ¿no? Evitar eso sí, parto vaginal en bebés con muy prematuros, son 1500 gramos por el riesgo de hemorragia intraventricular repasar al canal del parto. Entonces sí tenemos que valorar las cesáreas donde son muy prematuros. En caso de B-SHOP desfavorable puede utilizarse en misoporso como inductor, inducción, perdón, como maduración cervical, puede utilizarse, no hay problema. El uso de antipertensivos debe continuarse durante el parto para mantener los mismos objetivos de tensión arterial que durante el embarazo. ¿Cuáles son los objetivos de disminuir la presión arterial en pacientes con preclancia severa? Que sea de 130 con 80 o de 130 con 90, menos no, ni más tampoco, ¿ya? Es recomendable el uso de oxitocina en casos de manejo activo de alumbramiento, sobre todo en pacientes con trombocitopenia, ¿no? Pacientes con síndrome de Held tengo que utilizar oxitocina para mejorar la contracción del útero. Fármacos como la ergometrina, la metilargometrina están formalmente contraindicados porque hay un aumento de la presión arterial. Entonces, pacientes hipertensas, síndrome de Held, clánsula, no pueden utilizar ergometrina. La ergometrina se utiliza para contraer el útero, mayor sobre todo si hay atonía, hay hipotonía uterina, no se debe utilizar, está formalmente contraindicado, acá están con sus niveles de recomendación. Muy bien, entonces, eso sería todo de lo que se refiere a preeclampsia, eclampsia, síndrome de Held y rotura hepática ya con el video que les he podido mostrar. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta al respecto para dar por terminada la clase? Sí, dime. Tengo una pregunta, había leído que también Julio, Julio, ¿no? Sí, ya, tengo una pregunta, había leído que había unos casos de preeclampsia que se presentaban más temprano, o sea, no cuando, antes de las 20 semanas, cuando había un problema en la placenta, era uno de esos, la mola, y el otro el embarazo gemelar, en esos casos, ¿cómo se actuaría? Primero, ¿trataría la preeclampsia o dejo seguir para la enfermedad de la placenta? Ya, mira, cuando la preeclampsia se instaure en pacientes menor a 20 semanas por mola o por embarazo gemelar, tenemos que culminar el embarazo. Ya hemos dicho, menor a 24 semanas predomina la salud materna. Si es una mola, evacuar inmediatamente. Yo evacuando la mola, y que sea una mola completa, mola parcial, y no tenga algún otro problema, ya debería, pues, no haber daño en tu hotelial, ¿no? Y tratar la hipertensión, pero tengo que culminar el embarazo. Si se presenta tempranamente, esa paciente tiene muy mal pronóstico, tanto fetal y materno, si fuera un gemelar. Entonces, culminar el embarazo inmediatamente. Doctora, una pregunta. Gracias. Dime. En el caso que haya intoxicación por sulfato, magnesio, lo recomendable es retirar totalmente la infusión o cambiarlo por vía oral para evitar las convulsiones. ¿De sulfato de magnesio, vía oral? ¿Dónde he leído que se llama sulfato de magnesio? No, no, solo se retira, ¿no? Cuando hay una intoxicación por sulfato. Claro, se retira inmediatamente, hidratas a la paciente y le colocas el antídoto. ¿Y para evitar las convulsiones en ese caso cómo sería? Porque ya está retirando el sulfato. Claro, lo vuelves a titular. Una vez que pasó esos síntomas de intoxicación, puedes volver a titular porque te recuerda que es solamente un gramo endovenoso por hora. Generalmente, la intoxicación se da por una mala titulación del medicamento, que es lo más frecuente. Entonces, entrar siempre con mi bomba de difusión y con cuidado, si la paciente vuelve a hacer un episodio que puede terminar en un paro calorespiratorio o terminar el embarazo inmediatamente. Y solo recordar que la preclans, que el sulfato amarillo se puede permanecer por 24 horas posparto. Dime María Pía. María Pía levantó la mano. Voy a terminar esto de la grabación. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Una consulta. En el caso que la paciente tenga con criterio de severidad y mayor de 34 semanas, perdón, sin criterio de severidad mayor de 34 semanas, lo que hay que hacer es medir el índice BISHOP para la maduración o lo inducimos sin el índice de BISHOP. Toda paciente que tú tengas que inducir tiene que tener un BISHOP favorable. Si no tiene un BISHOP favorable no puedes inducir. Previamente tienes que colocar un misofrostol. Sí o sí. Porque por más que tú le pongas este oxitocina, que comente contracciones, si el BISHOP no tiene un BISHOP con un puntaje mayor a 6, no vas a poder arrancar trabajo de parto. Tienes que ponerle miso. Sobre todo si la paciente está estable, o sea, está controlada, puedes esperar, pero si la paciente ya está inestable con severidad, termina vialta, porque predomina hasta que haga un trabajo de parto, puede demorar 2, 3 días hasta que madure el cuello. Ah, ya, ya. Entonces, cuando no hay criterio de severidad mayor a 34 semanas, tratar de esperar hasta más o menos, por así decirlo, hasta cuando soporte, ¿no? Sí. Si es que no tiene criterio de severidad y yo estoy, no tiene presiones muy elevadas, yo puedo esperar, Por eso a veces en otros países se da lo que se llama el manejo ambulatorio de la preeclampsia sin severidad, ¿no? Viene la paciente, de repente debuta las 34 semanas, pero no hay compromiso en órgano blanco, no hay severidad, y las pacientes van dos veces por semana al hospital a ver el perfil biofísico, cómo está la mamá, si hay alteraciones hepáticas, le toman seriado cada 2, 3 días y si vemos la paciente puede seguir amasando, pero una vez que se instaure la severidad tengo que terminar el embarazo. Por eso dijimos al inicio tratamiento médico, existe el tratamiento médico, pero el tratamiento final es la culminación del embarazo, porque mientras no salga esa placenta que está alterando y está causando un distrés en las arterias espirales, eso va a continuar. Doctora, una consulta. Dime. Doctora, había mencionado que el síndrome de GEN se presentaba en un parperio inmediato hasta un 30% entre las 48 horas, frente a ese contexto existe un monitoreo postparto o hay criterios para poder evaluar a estas mujeres, ¿cómo es el manejo? El manejo de la eclampsia severa, porque es la que te puede dar convulsiones, ¿no? La eclampsia, el síndrome de GEN, tengo que yo estar paciente con preclampsia severa, generalmente es la paciente que fue sulfateada para disminuir la eclampsia, ¿verdad? Entonces la paciente está con su sonda vesical, está con control de la presión cada 3 horas, 4 horas, está con monitoreo de la función hepática cada 48 horas o dependiendo si está muy hipertensa cada 6 horas, entonces yo voy a ir diagnosticando mi síndrome de GEN, tengo que hacerle una evaluación por lo menos las primeras 48 horas. Pasado ese tiempo ya la paciente puede, podemos observarla de manera acá interdiaria, ¿no? Doctora, ¿y en UCI tiene que ser, supongo, o en qué hospitalizados? Ah, ya, si la paciente está con criterios de severidad, toda paciente con preclampsia severa y eclampsia tiene que ser manejada en la UCI. ¿En el cuerpo de inmediato? Claro, en el cuerpo de inmediato inmediatamente si tú operaste una eclampsia, sacaste a una paciente que tuvo una convulsión, no la puedes pasar a un cuerpo inmediato en una hospitalización, el paciente tiene que hacer interconsulta en la UCI porque el paciente tiene que ser manejada en la UCI por lo menos las primeras 48 horas. Si dentro de las primeras 48 horas no se suscitó un síndrome de GEL, no hubo una nueva convulsión, el paciente puede ser hospitalizado en piso. A ver, ¿qué dice acá? Doctora, en el caso de una paciente con hipertensión crónica y que sea diagnosticada de preclancia, usted dijo que no se daba antipertensivo, se refería solo al caso de preclancia y en el caso de que ante el cuadro se le retiene la medicación y en el momento se puede reiniciar el tratamiento. Bueno, a ver, la primera pregunta que dice no se daba antipertensivos, no se dan antipertensivos en preclancias sin criterios de severidad. Pacientes hipertensia crónica tiene que tener su antipertensivo desde que es crónica, o sea, desde que yo la diagnostiqué desde las 17 semanas, yo ya diagnostiqué una hipertensión crónica, tiene que tomar sus antipertensivos. Obviamente a la cabeza el metildopa están con criticados los yecas y los ara en las restantes, los igualos, los diuréticos, solo su metildopa. Y estas pacientes son las que podría agregarse una preclancia a partir de las 20 semanas, entonces yo tengo que estar, por eso viene el control prenatal, ¿no? Cómo está ganando peso, cómo está la altura uterina, está creciendo o no el producto, valorando sus funciones hepáticas, viendo sus síntomas, dolor de cabeza, su nido, la presión arterial que no se esté manejando. Y acá la segunda pregunta que no la entiendo bien dice, y en el caso de que de que ante el cuadro se le retire la medicación, ¿en qué momento se puede reiniciar el tratamiento? En la hipertensia crónica nunca debería retirarse el tratamiento, porque es hipertensia crónica. No debería retirarse. El paciente debería seguir con su tratamiento por siempre, ¿no? Porque es hipertensia crónica, menos que lo retire cardiología. Si tú te refieres de que se agregó la preclancia, se agregó preclancia a hipertensión crónica, y yo la estoy sulfateando, obviamente el sulfato de amanecio puede permanecer hasta 24 horas, dijimos, postparto, ¿no? Y después retirar. Si la paciente no controla porque se añade una preclancia severa a su hipertensión crónica, tengo que entrar a tallar con otro hipertensivo más, ¿no? De repente no me está respondiendo el metildopa, tengo que añadir mi felipino. Entonces juego yo con eso, ¿no? Para eso también tiene que ver la del cardiolo. Ok. ¿Alguien más, chicos? Doctora, nos mencionó que para el diagnóstico de tira reactiva debería ser más de dos cruces y más de uno persistente como menciona el Williams. También estaría correcto en facilidad, en protección cualitativa es dos cruces, más una cruz persistente. No entiendo eso, o sea, de repente que la estés tomando la proteínura cualitativa todos los días, pero no habría una lógica. Ya hemos dicho que tiene muchos falsos positivos la tira reactiva. Entonces, si yo encuentro una proteínura a dos cruces y no tiene otro síntoma, otro signo en la paciente, yo tengo que pedir una proteínura en 24 horas. Para poder corroborar el diagnóstico, ¿no? Doctora, uno de mis compañeros mencionó sulfato de magnesio bioral. ¿Se da solo por bien dovenosa o también se puede dar por bioral? ¿Solo se da bien dovenosa? Ah, no, claro, o sea, perdón, bioral está preguntando. Se da bien dovenosa y si es que tú no tuvieras para titular a la paciente con bomba de infusión un endovenoso tú podrías dar a la paciente también tu sulfato de magnesio intramuscular. ¿Cómo? generalmente hemos dicho que el esquema de suspán modificado es 4 gramos de ataque, ¿no? Entonces lo que tú puedes dar es 2 gramos en una nalga y 2 gramos en la otra. Es bien doloroso, generalmente se da con lidocaína y lo vas titulando a un gramo endovenoso. Si la paciente obviamente te lleva convulsionando, estás en tu serum, no tienes un endovenoso porque quedaste solo, no le puedes colocar la vía en ese rato del clampismo, de la eclampsia, le coloca su intramuscular. 2 gramos en una nalga y 2 gramos en la otra. Ya estás poniendo la dosis de ataque. Síntomas de clampismo. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿ya está? Gracias, doctora. Doctora, buenos días. Los escotomas, tinitus, cefaleas, son considerados como eclampsia. Hay algunos estudios que mencionan que son signos del daño cerebral en áreas del cerebro. Lo que sí, eclampsia, ya hemos dicho la definición, ¿no? Convulsiones tónico-clónicas asociadas generalmente a precarcias severas. Los síntomas que tú me dices acá de escotomas, tinitus, cefaleas, se pueden presentar en una precarcia sin criterios de severidad incluso, pero generalmente las precarcias con severidad. ¿Ya? Puede ocasionar daños. Hemos visto que para que se produzca una eclampsia, hay ciertos, en la fisiopatología dijimos en los cuadritos, ¿verdad? A ver, déjenme ver acá. Todo lo que hay que se produce para que se vea una eclampsia, vasoespasmo, hemorragia, edema, ¿no? Puede ser síntomas premonitorios, pero no necesariamente que sea una eclampsia, ¿no? Te pueden avisorar de que la paciente podría empezar a hacer una eclampsia, pero lo característico es la convulsión tónico-clónica. Entonces, en eclampsia necesariamente debe haber convulsión tónico-clónica. Así es, tiene que haber convulsión tónico-clónica. Si no, no es eclampsia. Puede ser síntomas de eclampsismo. Dime. ¿Y eclampsia con daño multiorgánico, pero sin convulsiones, también se puede dar? Eclampsia con daño multiorgánico sin convulsiones, no, eso sería una preeclampsia con criterios de severidad. Eclampsia son convulsiones. Si no tiene convulsiones, es preeclampsia con criterios de severidad. Cuando tú ya encuentras daño en órgano blanco, es preeclampsia con criterios de severidad. ¿Alguien más, chicos? ¿Quedó claro? He puesto lo que ustedes deberían saber sí o sí en las diapositivas. De todas maneras, van a volver a ver la grabación, ¿no? Porque eso es mucha información. Y esta clase, en realidad, ustedes deberían saber, conocer muy bien los síntomas y la definición de preeclampsia y por eso todos se los han dicho. Ay, sí estuvo genial su teoría. Me dice, gracias. Gracias, María J. doctora. Dígame, ya hay razón. Doctora, una pregunta. Dime. En el caso del síndrome de gel, ¿con qué clasificación me baso? ¿La de Tennessee o la de Mississippi? Con cualquiera de las dos, son escuelas, una es la escuela europea y otra es la escuela americana. Tú dices, clasificación, este, de Tennessee, de Tennessee, es la clasificación completa o parcial. Si es que tienes todos, que tienes para dos usar LDH, plaquetas y todo lo que te pide el TGO, tú puedes valorizarlo. O sea, no depende de nada, ¿no? Y la de Mississippi es ya la que se estadifica con el nivel de plaquetas, ¿no? Clase 1 es la más grave, ¿no? Ojo que con esto no quiero decir de que todo síndrome de gel tiene que transfundirse plaquetas, eso también muchas veces piensan, ¿no? Menor de 50.000 plaquetas tengo que transfundirle un pool de plaquetas para operar al paciente. No, falso. Cuando se transfunden plaquetas según las revisiones, cuando las plaquetas son menor a 20.000, o si fuera 50.000 cuando la paciente se esté presentando sangrado o desgracia sanguínea, ¿no? Ahí es la ciencia de transfundos, si no, no es necesario. ¿Por qué? Porque mientras tú no culminas el embarazo, ese daño en la utería placentario va a continuar. Por eso lo único del síndrome de gel es terminar el embarazo. No puedes esperar. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, acá vi una de sus compañeras que puso, no tuvimos problemas, tuvimos problemas con el pasito, el sistema está fallando y a algunos no les sale la nota o les aparece no intentando pese a haberlo resuelto. La nota se promedio con algo, la nota ustedes tienen que acostumbrarse, es parte de su, de su misma formación de ustedes, traten de venir leyendo a las teorías y es por eso que yo fomento que siempre, cada vez que por lo menos conmigo tengan teorías yo sí los voy a preparar un pasito. Es importante esto porque con esto puede haber una retroalimentación, ustedes preguntan, yo respondo, entonces si no saben nada, absolutamente nada de la teoría, no avanzamos mucho, ¿no? Por ejemplo, sus compañeras tenían dudas y eso es importante, hay cosas que yo no he puesto en la teoría pero que les he explicado ahora, ¿no? Como si solamente se pone sulfato endovenoso y hemos visto que se puede poner intramuscular, de la eclampsia y todo eso, entonces es importante que ustedes lean. La preeclampsia, eclampsia, síndrome de gel y rotura hepática son temas que ustedes tienen que dominar. Hemos dicho que es la primera cosa de mortalidad materna a nivel mundial, entonces van a ver, van a ver en cualquier lugar donde estén, de su serún, cuando sean médicos médicos de atención primaria van a tener que saber cómo diagnosticar una preeclampsia y si no lo saben, pues ahí están mujeres, ¿no? Tienen que saber diagnosticarlo, sí o sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Todo bien? Bueno, damos por concluida la clase, entonces yo voy a ver el tema de los pasitos, es para que más o menos ustedes tengan su retroalimentación, igual me va a llegar a mí la información y yo lo voy a transmitir esto al coordinador del hospital 2 de mayo, es importante y acostúmbrense con eso, teoría realizada, es importante que ustedes vengan estudiando. ¿Ya? Entonces voy a ver las notas, ya chicos, muy bien, muchas gracias por su atención, vuelvan a leer, cualquier pregunta pueden transmitírmela sin problemas. ¿Ya? Muy bien. Doctora, sobre las respuestas del pasito, ¿nos va a dar? ¿Sobre qué? La respuesta del pasito, ¿nos dará la respuesta o ya no quedamos con la duda? Se quedan con la duda, no se van a quedar con la duda, no te preocupes, ahorita lo resolvemos. A ver, espérame, pero en la clase... Bueno, espérate que no tengo, quiero ver si puedo entrar al pasito, pero ya se cerró, el problema es que las preguntas no las tengo, ¿ya? pero no se les puso el check realmente cuando dieron la clase, cuando ya terminaron de dar el pasito, ¿no se les puso verdadero o falso? No, no, doctora, algunos se nos eliminó el test y nunca nos apareció las claves y tampoco nos salen la nota. Ya, no, doctora, solo sale la nota, muy bien. Déjenme, este, conocer otra vez las preguntas, porque no las tengo ahorita a la mano, a ver, quiero ver si puedo abrirlas, espérense un ratito, vamos a ver si la abrimos acá, pero creo que ya es muy tarde para esto, porque, uy, o alguien tiene foto, ¿no se les puso? ¿no se les puso? Espérense un ratito, a ver, Ricardo, calma, voy a entrar por acá, a ver si se puede acceder al test. ¿Cuestionario? ¿Lo pueden ver? Porque estoy compartiendo pantalla todavía. Sí, doctora. Ya, perfecto, vamos a ver entonces, vamos a responder. Dice acá la pregunta, ¿se considera factor de riesgo para hipertensión gestacional? gestacional. Uy, no carga, está un poco lento. A ver. Se ha borrado, parece ya. allá, allá, acá está. Se considera factor de riesgo para hipertensión gestacional. La respuesta era nuliparidad añosa. Esa era la respuesta, ¿ya? voy a decir las respuestas nada más, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, sigamos. La siguiente. Segunda pregunta. ¿Cuál es el factor más más adecuado para esta paciente? 36 semanas, cefalea, epigastralgia, presión arterial 160 a 90. Paciente con criterios de severidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el medicamento acá a la vista? Sulfato de magnesio. Paciente que la tienes que sulfatear. Hemos dicho que la preeclampsia severa se toma como medida preventiva sulfatear para evitar la extancia. ¿No? ¿Quedó claro? ¿No hay que manejar primero la presión arterial y luego sulfatear? ¿O primero sulfatear y luego la presión arterial? Tú lo que primero tienes que hacer es colocar tu sulfato. Paciente con preclampsia severa, tu sulfato de magnesio. Acá, si es que fuera, si es que hubiera ni fedipino entre las preguntas, sí pones, pero no te da ni fedipino. Nitroposiento de sodio, no. Capril, no. Nitroglicerina, no. Alfa-Metildopa tiene recién su mecanismo de operación a las 6 horas. Entonces, tú lo que haces es controlar la presión y sulfatear inmediatamente para evitar la eclampsia. Si tú no colocas el fedipino, pero ninguno de esos hipertensivos son de excelencia en la preeclampsia. Sulfato de magnesio, de frente. Entonces, tienen por eso que le dan bien la pregunta. ¿Ya? ¿Otra? A ver, hay nomás. Por favor, doctores. Perdón, acá estoy con unos doctores que quieren opinar. Ya, sigamos. Dice, gestante de 34 semanas multipara que presenta convulsiones tónico-clónicas al examen. Al examen, 180-120, edema de miembros inferiores y latidos 140. Antecedentes de hermana epiléptica. Te ponen eso como distractor, ¿no? Pero es una paciente que te llega prematuro con convulsiones tónico-clónicas y está presión de 180-120 es una eclampsia. ¿Puedes tener un diagnóstico más probable? Eclampsia. Ni pensarlo. No puede ser ataque epiléptico. Te ponen esto como distractor. Lo que prima acá es la síntomas y la presión. ¿Ya? Siguiente. ¿Están escuchando todos, no chicos? O ya se han ido ya todos. No creo. No, doctor, estamos acá. Fuerte y claro, doctora, que estamos hoy. Muy bien. La cuarta pregunta. Ay, las preguntas no estoy grabando. Dice, primigesta de 32 años con 36 semanas de gestación y con control prenatal y regular. Presenta hace 48 horas. Cefalea, visión borrosa, epigastralgia y presión 180-120. Frecuencia cardíaca 110, ictericia leve, leucocitos 12.000, hemoglobina 7.8, hemólicis. plaquetas 30.000, TGO 250, TGP 300, bilirubina 3, creatinina 1.2, proteinuria 3, cruces y hematuria. ¿Esto qué es? ¿Es un síndrome? Es un síndrome de gel puro y duro. A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? ¿Cuál es la medida más adecuada si es un síndrome de gel? Terminas la gestación inmediato. Esa es la respuesta. Termina la gestación, luego viene ya la admisión a UCI, el uso de hipotensores, transfundir plaquetas, hemos dicho que no es necesario, pero mientras yo no termine el embarazo, la paciente va a seguir con esa daña. ¿Ya? Síndrome de gel, culminar la gestación, de frente, para que quede claro. Y la última, paciente gestante de 28 semanas, con presión arterial alta, además cefalea y pinitus. ¿Cuál de los siguientes exámenes de oratorio sería más probable encontrar en su examen de orina? Supongo que eso todos han puesto proteinuria, ¿verdad? Esa es la respuesta. Es una paciente con preclancia. ¿Qué es el examen de orina? Proteinuria. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro las respuestas, chicos, después de la teoría? No le puedo. Ya. Sí, doctora. Doctora, disculpe, ¿nos podrías hacer llegar sus diapositivas, por favor? Sí, chicos, no se preocupen, los voy a hacer llegar. Gracias. Más bien, les voy a hacer llegar con una guía que tienen que leer. Más que las diapositivas, gracias. Gracias. Muy bien. chicos, no he grabado la parte de... Una maravilla. No he grabado la parte de las preguntas, porque ya, bueno, eso, porque para que usted pueda soltarse y preguntarse, para que no quede en la grabación, porque sé que muchos son cohibidos se prefiere que no se grabe. Por eso, por eso quité la grabación, no se preocupen. El doctor Derry nos estuvo acompañando. ¿Qué tal, doctor Derry? ¿Algún aporte con relación a la clase? No, doctora, muchas gracias, más bien. Una maravilla. Gracias. Muy bien, doctor. Ya, chicos, espero haber cumplido las expectativas de la exposición. Creo que siempre va a haber muchas dudas de preclancia y clansia y estamos para ayudarnos en sus clases teóricas. Pueden preguntar en sus clases con prácticas con el doctor Mendoza, el doctor Hernández, donde están muy puestos en su clase siempre. Pueden preguntar. Solamente para decirle que vamos a tenerla en cuenta para las próximas clases. Gracias. ¿Más, doctor? Más, porque he demostrado que es muy buena. Gracias. Ya, doctor, ok, no se preocupen. Ay, muy bien, gracias, chicos. Así que, este, ya, no se, más teos, doctora, no, por favor. Bueno, chicos, este, ya saben que la próxima te voy a conmigo su pasito, por favor, de entrada, para poder discutir. Ya, doctor, hasta luego, gracias. Muy bien, cuídense, hasta luego. Chao, chao. y, hasta luego, ¿está bien, chicos? ¿No? ¿Está bien, por favor? No, voy a desayunar. Gracias.